este verano vamos a conquistar el maratón de san francisco en este reto habrá seis valientes un auténtico equipo de superhéroes hola soy eva soriano y no sé si terminaré la maratón pero solo espero que no me dé una pechusque y la rosque hola soy javier y no creo en las barreras psicológicas hola yo soy gema y mi mayor motivación para esta aventura son mi marido y mi hija ya conocéis a la mitad de los valientes muy pronto sabréis más hola